Cuando era pequeña, soñaba con algún día ser doctora, quería curar pacientes, hacer el bien, sueños infantiles de una mente de 8 años, cuando todo ocurrió, yo estaba jugando con mis primos, a esa edad no entendía realmente lo que ocurría, pero estaba asustada, días después sacaron a mi familia y a mi de nuestra casa, esos monstruos, los forks, nos llevaron hasta un campo, en donde nos explicaron en que consistiría el nuevo gobierno, nosotros seríamos ubicados en una ciudad donde se nos enseñaría la minería, otros serían mandados como esclavos a otros campos, varios niños fueron separados de sus padres y enviados a otros lugares donde realizarían tareas de mantenimiento para los forks, ese mismo día nos enseñaron oficios, nos explotaban hasta que nuestros cuerpos no resistieran más, allí conocí a una niña de mi edad, se llamaba Sofía, estaba muy triste, sus padres habían intentado combatir a los forks para que no se llevaran a su hermano, la pobre estaba sola en este mundo ahora más cruel que nunca, mis padres la adoptaron, crecí con ella en los campos de extracción de minerales por 3 años, pero un día, uno de los forks al parecer venía de mal humor y asesinó a unas personas, los forks se estaban volviendo más hostiles, así que varias familias se reunieron y organizaron un escape, pero muchos no estaban convencidos, así que eso no se hizo, hasta que un día se difundió un rumor, al parecer un grupo de soldados rebeldes vendrían a rescatarnos con helicópteros de la armada, y así sucedió, los helicópteros bombardearon una nave suprema de los forks, por lo que todos los guardias que habían en el campo tuvieron que ir a defender la nave, otro helicóptero derribó la cerca que nos mantenía adentro, así fue como escapamos, corrimos sin parar hasta llegar a un lugar seguro indicado por los ex militares, de allí unos camiones nos llevaron hasta las afueras de la ciudad, tomando varios desvíos hasta llegar a un pueblo donde habían varias personas, unos traían agua, otros estaban de guardias, algunos llevaban comida, era una comunidad, me sentí libre por primera vez en 3 años, Sofía y yo jugábamos en ese lugar, era divertido, se había hecho mi hermana, estuvimos allí por 2 años, ya que los soldados nos dijeron que el dominio de los forks se estaba extendiendo, esa misma noche fuimos atacados, pude ver el horror en carne propia, vi morir a las personas con las que había convivido todo ese tiempo, habían cadáveres destrozados en el suelo, cabezas, brazos, piernas, estaba hecho un matadero, corrí junto con mis padres y Sofía a un punto de evacuación, lamentablemente los forks nos estaban alcanzando, mis padres se quedaron a distraerlos, mientras Sofía y yo subíamos en helicópteros diferentes, escuché los gritos de mis padres, ellos habían muerto por nosotras, allí una chispa se encendió en mí y en Sofía, aunque tomamos rutas distintas, aunque nos separaron, ambas queríamos algo, venganza. Por todos esos años anduvimos rescatando civiles, a eso nos dedicamos, a eso se dedican los diferentes grupos de la resistencia esparcidos por el mundo, vamos en camionetas recorriendo las calles, sobreviviendo día a día. Algunos grupos llevan medicamentos a comunidades ocultas de sobrevivientes, nosotros somos algo así como los protectores, cada día hay más gente que se suma a nuestra causa, que se suma a la lucha. Hace unos días me llegó una noticia terrible, hay un humano, un humano con los forks, ese infeliz le quitó la vida a Sofía y a toda su gente, acabó con un grupo entero de rebeldes en donde era Estados Unidos, ese lugar es el más peligroso en la actualidad, ya que los jefes supremos de los forks, se encuentran en la casa blanca, maldito traidor, no sabía qué hacer, me pasé la noche llorando, habían asesinado a mi hermana, juré por mi vida que lo encontraría, y lo asesinaría de la forma más dolorosa posible. Días después, me llegó un informe, varios grupos de la resistencia se unieron y lograron derribar a una nave suprema de los forks, obteniendo la nave y todo lo que había en ella, eso era fantástico, las naves son enormes, podríamos usarla como otra base, pero esta vez, será una base móvil, solo había que conseguir a alguien que sepa pilotarla, subí a mi helicóptero y volé hasta allí. Habían cuerpos de los forks tirados, los cadáveres no eran más que carne molida y quemada, sus armaduras eran de un material liviano pero resistente, tomé una armadura y un arma, varios lo hicieron, parece nada, pero un arma puede hacer la diferencia, en cuanto a la nave, lograron moverla y esconderla en una ciudad ahora desierta, si logramos hacer que vuele, será una nueva oportunidad, una nueva esperanza, hoy en día desde hace un mes, es a lo que nos dedicamos, mi grupo y yo protegemos la nave escondidos en esta ciudad destruida, esperando la noticia de que alguien, sepa como elevarla, los otros grupos fueron a buscar refacciones y asegurar las ciudades de los alrededores, es cuestión de tiempo para que nos encuentren, mi nombre es, Nala, y soy la líder de este grupo, muchos han muerto defendiendo a los suyos, estamos en una guerra que no parece tener fin, he de admitir, que antes luchábamos por ser libres de nuevo, pero ahora, solo intentamos sobrevivir.